Música 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 Una estrella que le cose tu voz Como medio que suena Hacer tu cuerpo en tu pena El vino azul de tu canto Quiere tu pena Y sigues en la noche acá Buscando la madrugada Para perderte las luces De la laboral Este es un homenaje Para toda la gente sabrosa De Colombia para el mundo En un pueblo olvidado No sé por qué En un pueblo olvidado No sé por qué En el pueblo Lo llamaba Negro José Amigo Negro José Tiene ninguna pena Aparecer Bebé A las penas te voy a Negro José El buen feliz Al boquear lo dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Que yo sé Perdóname si te digo que yo sé Tú eres diablo Pero a mí no te gocé Tú no vas conmigo Negro José Yo te digo que yo sé Amigo Negro José La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y esta noche tengo ganas de bailar Y de por el dedo me niegas en el altar Subiste amigo que le voy a presentar Para poderle enviarte una copiamba Hoy es el día de tu santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que prepare un dulce mocho Que maten veinte gallinas Amaneciendo, amaneciendo Me perdonen lo tranquilo Me formo en la camilla Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo, 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 amaneciendo ¡Gracias!